Hola, he intentado llamarte, pero saltaba el contestador. Te traigo esto. ¿Qué es? Pues es mi agenda de albañiles, fontaneros, electricistas, fechas de revisión, garantías, talleres concertados... todo eso. Bueno, pues... ahí lo tienes. Adiós. Alan, espera. Sí. Sobre el beso de ayer. Ayer... Ah. Cuando dijiste que teníamos que seguir adelante, me asusté y... Alan, te besé por miedo. Aún así, cuenta. Alan, tenía razón. No hay que mirar atrás. Vale. Alan, espera. Sí. No hay manera de arreglar ese dichoso fregadero. No tires más comida por ese desagüe. No lo he hecho. Las tuberías no mienten, Judith. Esto sí que es enrollarse, tío Charlie. He sido un poco duro contigo y quería compensártelo. ¿Entonces ya no estás enfadado? Sigo enfadado. Pero voy a cambiar de estrategia. Pues yo creo que haces muy bien. ¿Y yo? Te voy a comprar estos juguetes, pero te voy a castigar por lo de las gaviotas. Te quedas sin ellos un mes. ¿Un mes? ¿Soy listo, eh? No es justo. ¿Sabes qué es esto? La música más dulce. ¿Y eso qué significa? Se han ido. ¿Seguro? Mira debajo de la cama. No están. Genial. ¿Por qué se habrán ido? Quizá porque no tenían comida. Anda, miren esto. Vaya. Sabes lo que significa, ¿no? Sí. Comida.